Este viernes vuelven los conciertos organizados por la Escuela Municipal de Música y Danza... ...a través de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Coim... ...y lo hacen a lo grande, con la actuación de los hermanos Ramírez... ...fundadores y componentes de Tabletón... ...acompañados por el músico local Miguel Ángel Gil. La cita será a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura... ...y para asistir hay que reservar plaza llamando al 952 45 33 77. Dentro de las actividades de la Escuela Música... ...se organizan diferentes conciertos y en esta ocasión, este viernes... ...día 20 a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura... ...vamos a disfrutar de un concierto muy interesante... ...un concierto acústico de manos de los hermanos Ramírez... ...que fundaron el conocido grupo Tabletón... ...y actuarán junto a Miguel Ángel Gil, que es nuestro paisano y vecino... ...así que esta actividad está prevista especialmente para el alumnado... ...de la Escuela de Música, pero lo queremos anunciar... ...porque también está abierta al público en general... ...los interesados e interesadas que quieran disfrutar de este concierto... ...lo único que tienen que hacer es inscribirse en el área de Cultura... ...y acudir el viernes a disfrutar de este concierto acústico... ...bastante interesante y que viene a completar nuestra agenda cultural". Aunque sigue siendo necesario realizar una inscripción previa... ...para acudir al evento, desde el área de Cultura... ...se ha informado de la posibilidad de completar... ...el aforo de la Casa de la Cultura... ...por primera vez en mucho tiempo. "...avisar que ya es completo y podemos disfrutar de este concierto... ...pues con el auditorio lleno, ya no a la mitad... ...sino con el aforo completo... ...que hay mucha gente pues que quieren saber si se mantiene la distancia o no... ...y como la normativa ya lo permite pues yendo con las restricciones... ...con la mascarilla, el gel y la temperatura... ...pues podrán acceder al salón de actos... ...y hasta completar el aforo que son 245 butacas". The 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 Gracias por ver el video.